Nienes de esa paz Ancora, Pira, Brucia Reggae, gospel, Panamá Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no tengo miro yo siento que estás cerca Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no te miro yo siento que estás cerca Nada, nada de ti me alejará Pues he comprendido que contigo quiero estar El enemigo me ha querido derribar Pero no ha podido porque tú conmigo estás Tú me has prometido que no me vas a dejar Y bajo tus alas por siempre me abrigarás Cuando mi barco esté perdido tu faro me guiará Pues en mi tienes cuidado no me vas a abandonar Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no te miro yo siento que estás cerca Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no te miro yo siento que Y que sería de mí Si tú no estás aquí ¿Dónde estaría yo? Sin amarte a ti He comprendido que sin ti la vida no es feliz Estar lejos de ti Estar lejos de ti no hay razón de vivir ¿A quién iré? Si solo tú me das palabras ¿A quién iré? Si solo tú me das la calma ¿A quién iré? Si solo tú me das la paz ¿A quién iré? En medio de la tempestad Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no te miro yo siento que estás cerca Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no te miro yo siento que Nadie me ha hecho tan feliz como tú Viniste, me sacaste de tinieblas a la luz Me hiciste un amante de tu voz y tu calor Y ahora yo no puedo vivir sin tu amor Nadie me ha hecho tan feliz como tú Viniste, me sacaste de tinieblas a la luz Me hiciste un amante de tu voz y tu calor Y ahora yo no puedo vivir sin tu amor Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no te miro, aunque no te miro Eres esa paz en medio de la tormenta Eres esa luz en medio de las tinieblas Eres ese amor que a mi vida sustenta Aunque no te miro, yo siento que estás cerca Aunque no te miro, yo siento que estás cerca Aunque no te miro, yo siento que estás cerca Oh, tan cerca Te puedo sentir, sé que estás cerca Te puedo sentir, sé que estás ahí Jesús, aunque no te miro, yo sé que estás muy cerca De mi De mi De mi